Este 2024 ha sido uno de los años más duros para Frank Cuesta, 53 años. Su vida en Tailandia con el santuario de animales que lleva años cuidando se vio truncada por culpa de su exmujer, Yuye. La madre de sus hijos, de la que se había separado a finales del 2023, comenzó una dura batalla contra él por la propiedad de la reserva natural. En el país asiático si no tienes la nacionalidad no puedes tener nada a tu nombre por lo que confió en la tailandesa para que cuando los niños cumplieran la mayoría de edad se cambiara la titularidad. En el momento del cambio Yuye decidió no dar ese paso y empezó a pedir al herpetólogo un alquiler y una cifra millonaria si quería que la titularidad fuera para sus hijos. Desde entonces Frank no paró ni un segundo en intentar conseguir la cantidad económica y demostró que cada mes hacía a su exmujer cuantiosas transferencias que para ella nunca eran suficientes. Hubo un momento en el que el presentador incluso se rindió pero finalmente consiguió recuperar el santuario que tanto trabajo le había llevado. Un mes después de firmar los papeles y las escrituras de la reserva, parece que la situación con Yuye se ha tranquilizado, a pesar de que Frank tiene quejas de como ella se ha desatendido totalmente de sus hijos y de su papel como madre. Además, en medio de toda esta situación se encuentran Sape, Pepsi, Zen y Zorro, quienes sin duda han mostrado apoyo al herpetólogo en todo momento. Han sido su pilar en la batalla legal y mediática, la luz que le ha guiado para luchar contra todos los, pero a los que se ha tenido que enfrentar. De hecho, muchos de sus hijos jamás se había expuesto mediáticamente y no han dudado en hacerlo para defender lo que ellos creían correcto. Entre ellos está Sape, 20 años, jugador de fútbol profesional, que además estos días ha abierto uno de los álbumes de fotos más íntimos con su progenitor para continuar demostrando lo mucho que le quiere y lo importante que ha sido siempre. El padre que todo niño quiere tener. Orgulloso de su padre, Sape ha publicado esta instantánea en la que él sale con muy pocos meses mientras Frank le agarra y sonríe a cámara. Ambos felices muchos años antes de vivir esta complicada situación con Yuye. Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes, dijo Sape a su madre hace unas semanas, muy enfadada con ella porque su padre, no se lo merece. Cuando entró en prisión fue un palo bastante grande para todos, pero sobre todo lo fue para mi padre, que tuvo que cambiar su vida completamente, recuerda el joven, que en ese momento tenía solo 10 años, sobre el que fue el momento más duro de su vida. En el colegio nos dejaron de hablar, ahora me da igual, pero en el momento fue duro. Mi padre tenía que viajar, estuvimos sin padre y sin madre, aseguraba. Cuando entró en prisión fue un palo bastante grande para todos, pero sobre todo lo fue para mi padre, que tuvo que cambiar su vida completamente, explicó Sape emocionado, recordando además que en ese momento solo tenía 10 años. Sin duda uno de los momentos más complicados de su vida. En el colegio nos dejaron de hablar, ahora me da igual, pero en el momento fue duro. Mi padre tenía que viajar, estuvimos sin padre y sin madre, reveló en su primera entrevista.